La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer Prodemo celebró en Rabones el Día de la Mujer Campesina. A la ceremonia asistieron alrededor de 150 mujeres participantes del Convenio INDAP Prodemo año 2017 de las comunas de Villa Alegre, Lleras Buenas, Colbún, Linares, Longavir, Retiro y Parral. Hemos más de 25 años trabajando con las mujeres de nuestra provincia. Un convenio donde tenemos distintas capacitaciones durante tres años en desarrollo personal. También es desarrollo organizacional, gestión comercial y principalmente todo lo que vamos a hacer. Llevar este convenio a cabo como lo hemos hecho estos últimos años ha sido súper potente en el tema principalmente productivo ya que estamos apoyando, como lo dije en la ceremonia, no solamente con los recursos del convenio sino que de manera anexa todas las herramientas, la batería de instrumentos que tiene INDAP lo estamos canalizando a través de Prodemo. Las mujeres nosotros tenemos distintos tipos de rubros en los que trabajamos con los principales, la hortaliza y la apicultura. También hay otros rubros como artesanía, pero son más secundarios. Las mujeres rurales dependen en su mayoría de los recursos naturales y representan más del 40% de la vano de obra agrícola donde procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles. Nosotros estamos agradecidos de este proyecto porque lo cumplió para salir y para ayudar la casa también un beneficio para nosotros. Yo no sabía nada de agricultura y con esto aprendí bastante y con esto tengo un sustento para mi casa, para el sustento de mi casa. Tuvimos un grupo antiguamente, hace un año, y todavía tengo un trabajo así. Y ahora no tienen la oportunidad otra vez de participar, igual son recursos para el hogar, es una gran ventaja para las mujeres porque nosotros somos trabajadoras, entonces es una oportunidad porque a veces, muchas veces, no hay recursos. Las capacitaciones que lo hicieron le sirvieron mucho más, tuvimos un grupo que estuvo muy unido, eso es lo que más aprendimos, pues nos enseñaron muchas cosas porque nosotros estábamos en ganadero, en el grupo de ganaderos, y nos enseñaron muchas cosas porque nosotros no sabíamos. Teniendo en cuenta que el 76% de las personas en extrema pobreza viven en zonas rurales, es imperativo garantizar el acceso de las mujeres rurales a recursos agrícolas y productivos. Cuando perdemos la agricultura familiar, no solo estamos perdiendo producción, no solo estamos perdiendo ingresos, no solo estamos creando inequidad, sino que también estamos perdiendo cultura. Mujeres potentes, mujeres fuertes, que vale la pena, aquí tenemos que seguirlas ayudando, yo creo que los programas de gobierno se deberían ir modificando a nuestra realidad. Necesitamos que la mujer siga en el campo, siga en el territorio. Prodemos una buena herramienta, no cae la menor duda, más el apoyo de los institutos, básicamente de INDAP, todo lo que está en el trabajo detrás, de las municipalidades rurales, de la provincia de Linares. Este convenio indapro demo de la formación y capacitación para las mujeres campesinas a través de herramientas económicas, productivas y sociales, que les permitan desarrollar competencias como productoras en su rumbo. そう, así tenemos un dispositivo. Así está.